¿Cómo hago yo para explicarte que en parte me parte la idea? ¿De qué de mí debas marcharte? Tengas que separarte, dime ¿qué hago yo sin tu olor, sin tu voz, sin tocarte y besarte? ¿Quién soy sin ti? ¿Quién sin mí, ángel? Caminaré y no te veré, sola en el camino lejos te sentiré Te esperaré, tu amiga más fiel, contigo a tu lado, tú no me dejes Sabes que aquí dentro te siento y lamento que no estés en este momento Tengo algo en mí y es tu recuerdo Aunque no nos entiendan los cuerdos Dime ¿qué hago aquí sin ti? Caminaré y no te veré, sola en el camino lejos te sentiré Te esperaré, tu amiga más fiel, contigo a tu lado, tú no me dejes Siempre Caminaré y no te veré, sola en el camino lejos te sentiré Te esperaré, tu amiga más fiel, contigo a tu lado, siempre 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 No te veré, solo en el camino lejos te sentiré Caminaré y no te veré, sola en el camino lejos te sentiré Te esperaré, tu amiga más fiel, contigo a tu lado, tú no me dejes Solo en el camino detrás de sentiré, te esperaré, María Magdalena, contigo a tu lado.